Listo, Armando, DSCR, este préstamo, mira, es Debt Service Coverage Ratio, es una razón financiera, ¿sabes? Ese nombre sale de las finanzas, el Debt Service Coverage Ratio quiere decir que se puede pagar los gastos de la propiedad con los ingresos de la propiedad, por eso es Coverage, como que cubre, el ratio de cobertura, Debt Service, o sea que la deuda, el Debt Service es lo que uno paga de mortgage, el Debt Service, Coverage Ratio, Ese ratio, si es uno, quiere decir que con el alquiler de la propiedad se paga el mortgage, y de eso vamos a hablar hoy, que es un programa que está siendo muy popular porque no se fija en los impuestos de la persona, sino más bien en los ingresos de la propiedad, y eso hoy por hoy está siendo la gran diferencia. Adelante, Armando. Exacto, no, tú lo dijiste correctamente, o sea, esto es uno de los programas más populares por esa misma razón, porque no tienen que enseñar ingresos personales, es algo que considera la renta de la propiedad, lo que genera el cash flow, básicamente la propiedad, como ingreso para calificar a la compra, ¿verdad? Ahora, este tipo de préstamos, lo bueno de ellos es que el proceso de lo que es dar los documentos, las documentaciones de lo que piden, es también mucho más menos, mucho menos, perdón, de lo que normalmente se pide para un préstamo FHA convencional, para cualquier otro programa también. Así es, son menos, hay menos requisitos, y estábamos la semana pasada, que yo te escribí, te dije, estás en el tren, me dijiste, sí, acá estoy, nos decía este representante del banco que ellos no solamente son más flexibles en la documentación que solicitan, sino que también, ya que tener esto muy en cuenta, utilizan el criterio y el sentido común cuando el cliente está flojito de algo, pero tiene fortaleza en otra parte. Entonces, pueden hacer una pequeña flexibilidad en los, en sus propios guidelines, que ellos mismos los crean. Es correcto, eso es lo que se llama un portafolio, o sea, a veces, hay veces que los bancos, en vez de venderlas, se las quedan en su propio portafolio. Entonces, tienen por eso mismo la, el chance de ser tan flexible, ¿verdad? La oportunidad, la autoridad también, de hacer, de moverlo. Exacto. Así es. Buenísimo.